¿Cómo es este convenio por el cual los abuelos vienen acá? Bueno, estamos en el Centro Comunitario del Molino. Esther, contanos un poquito cómo es este convenio por el cual los abuelos vienen acá. Es un convenio firmado en diciembre del año pasado, empezamos en febrero. El convenio se firmó entre PAMI, el municipio, y la sede del Molino. ¿Y qué días vienen? De lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde es el horario. ¿Quiénes son los que pueden venir acá? Los afiliados de PAMI. Y hay un cupo que el municipio se hace cargo de personas que no sean de PAMI. ¿Desde cuándo está funcionando esto? Desde el 13 de febrero, con los abuelos. ¿Qué cosas hacen? Bueno, actividades, después te voy a mostrar el horario para que lo veas. Hay 12 talleres, ajedrez, educación física, tai chi, coro, que en realidad es canto, porque hacemos, como que hacemos, porque los abuelos son entre 80 y 93 años, tienen folclore, lengua y literatura, talleres de integración, tienen psicólogos, psicopedagoga, asistente social. ¿Y cuántos vienen aproximadamente? Aproximadamente son 15 abuelos inscriptos, tenemos 40, y a partir del momento que empiece a funcionar la combi, entonces podemos acceder a otros abuelos que sus hijos no los pueden traer. ¿El vehículo todavía no ha empezado a funcionar? Todavía no ha empezado a funcionar porque no estaba en el convenio, o sea que tiene que estar aprobado. ¿Es gratuito? Sí, es gratuito, no pagan absolutamente nada, o sea, desayunan, almuerzan y meriendan. Tenemos enfermera también, así que bueno, la atención es completa desde tempranito. Dora Torrado. ¿Dora? Sí, Dora. ¿Cuánto hace que venís acá? ¿Que vengo acá? Sí. Desde que se inauguró, no sé cuánto, la verdad que no sé. Muy bien. ¿Y haces todas las actividades? ¿Cuánto hace que vengo acá? ¿Cuánto hace que vienes por acá? ¿Cómo te llamás? Tres meses. ¿Cómo te llamás? A ver. A ver, ¿cómo andás? Bien. ¿Hace tiempo que venís por acá? Aquí, a... Sí. Tú, a... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sé? Ajá. ¿Este año empezaste? Recién este año, sí. Ajá. ¿Y sos de acá, de San Martín? No. ¿Y te gusta jugar? Sí, claro. ¿Te pasás bien? Sí. ¿Hacés varias actividades? Ahora no. ¿Cómo andás con el Tai Chi? ¿Te moves un poquito? Sí. ¿Y el canto? ¿Cantas? Ya no. ¿Ya? Ya no. Ya no. ¿No le haces ni un intento? No, ya no. Lo que pasa es que estás rodeado acá. Estás rodeado... Le gusta el ajedrez. Le gusta el ajedrez. Le gusta el ajedrez. El ajedrez, se juega muy bien. Es un hombre pensante. Este... Me pregunto cuánto hace que vengo. Sí. Me dice la directora que desde el 13 de febrero. Muy bien. Así que ahí... Ahí está. Y mirá qué hojazos. Qué hojos. Por Dios. ¿Cómo te llamás? Me dicen Ana, pero mi verdadero nombre es Antonina. Los líos que habrás hecho con esas hojas. Y no me gusta el nombre, entonces me tienen que llamar a Ana. ¿Y vos cantás? Sí, todo. Lo que puedo cantar, canto. ¿Hacés Tai Chi también? Sí. Sí, puedo, sí. Muy bien. Me gusta. ¿Cuánto hace que venís acá? Un año. Un año más o menos. Muy bien. Por acá tenemos aquí otros más. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo es tu nombre? Buenas tardes. Hola, buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo te llamás? No le oigo yo bien, ¿eh? ¿Cómo es tu nombre? Irma Turso. Irma, bueno. ¿Vos cantás también? ¿Cantás en el coro? No te oigo. Sí, cantás en el coro. ¿Acá? Sí. ¿Qué me trajo? Sí. Nos vimos que podría calzar yo acá, porque estaba bien el de Rosario, sola, y gracias a Dios encontré algo que no me esperaba, muy, todo muy atento, muy buena comida, muy buena atención, y estamos como hermanos todos. Todos como si fuéramos conocidos de mucho tiempo, hay cordialidad, y los que dirigen son gente de muy buena cultura. ¿Cómo te llamás? Nilda. ¿Te das cuenta si venís por acá? Ya no te acordás. No, no me acuerdo. ¿Y te gusta? ¿Estás feliz con tus amigos acá? Sí, sí, sí. Yo te convierto al colegio de que me puede. Y yo me vine acá porque me vine detrás de él. Muy bien. Y es la provincia de Buenos Aires. Y me vine a vivir acá. Mirá acá. Muy lindo por acá, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cómo te llamás? Nilda Bartolisi. ¿Y por acá? ¿Cómo es tu nombre? María Fiero. María, ¿cómo andás? ¿Vos sos de acá de San Martín? Sí, no era de acá tampoco. ¿Y cuándo viniste? Hace más de 20 años no estoy acá. ¡Epa! Bien. ¿Y te gusta este lugar? Sí, por eso estoy acá. ¿Hacés actividades, cantás, todo eso? No, no, hace poquito que yo empezaba a venir acá. Muy bien. Así que... Bueno, ¿estás conociendo? Estoy conociendo, sí, yo no... Ahora vamos a hacer, a lo mejor, cantar todo. Muy bien. ¿Por acá cómo te llamás? Mini. Mini. ¿Cómo andás, Mini? Bien, querido. Bien. ¿Hacés todas las actividades vos también? O algunas. Cantás, tai chi, ¿qué hacés? ¿Dónde? ¿Acá? No, acá. Uno ayuda un poquito. Ayuda un poquito. Y diéndose puede. ¿Y te gusta cantar? ¿Cantás? No, nunca canté. ¿No te animás? No me animo, no, no me animo, no me animo. Bueno, por acá me falta una. Una me falta, que está por acá. ¿Cómo estás? Me falta otra y después el diseño me... ¿Cómo te llamás? Yo me llamo... Me acuerdo. Blanquita. Blanquita soy yo. Blanquita. Blanquita. ¿Cómo te llevas con la gente acá, con estas chicas? Son buenas, sí. Son buenas, sí. Si no, enseguida contestás. No, no. Bueno. Bueno. ¿Hacés muchas actividades? No, todas, no. No, todas, no. Es el que optarlo, porque si no, no tienes que grabar el puerto. La cosa. No, no te traigo. Muy bien. Pero no te tengo para, sí. Ay, ay, pero yo te voy a contar lo que te dices. Muy bien. ¿Vos las ayudás a las chicas acá? Sí, a todas. Sí, a ellas más, porque yo tiene aceite. Ah, ¿y qué le ayudás a leer, a mirar alguna revista? Sí, es un acompañante terapéutico. A contaminar, muy bien. ¿Cómo te llamás? Ruth. Muy bien, Ruth. Gracias. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sobre la calle vas a unirte, que mi tierra me haces linda. En los palacos comienzan y en el bolín no termina. En los palacos comienzan y en el bolín no termina. La calle acosta, la calle acosta, sí me ha dejado un aplausojo. Tú, 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 ¿tienes? A dormir, son la conana. La calle acosta, la calle acosta, de una fea sola. ¡Gracias!